Hoy me voy sin equipaje Ya no sé si te odio, si te quiero, déjame que quiero seguir viviendo Hoy no me voy hasta luego, será que ya no nos echamos tan de menos Se nos secó el aguacero, será que ya no nos tenemos ni en los sueños Si llueve por el camino, me voy hasta luego Si no sale ni en los sueños, me voy hasta luego Bastillas para dormir, yo me voy hasta luego Hoy me quito el sombrero, en mi soledad Si no tengo más raíces, de las que me han dejado las cicatrices Paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera Ya no sé si te odio, si te quiero, déjame que quiero seguir viviendo Hoy no me voy hasta luego, será que ya no nos echamos tan de menos Se nos secó el aguacero, será que ya no nos tenemos ni en los sueños Si llueve por el camino, me voy hasta luego Si no llame ni en los sueños, me voy hasta luego Bastillas para dormir, yo me voy hasta luego Hoy no me voy hasta luego, hoy me quito el sombrero Hoy no me voy hasta luego, será que ya no nos echamos tan de menos Se nos secó el aguacero, será que ya no nos tenemos ni en los sueños Si llueve por el camino, me voy hasta luego Si no sale ni en los sueños, me voy hasta luego Bastillas para dormir, yo me voy hasta luego Hoy me quito el sombrero, en mi soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!